Entre porras, abrazos y llanto, Filiberto Martínez Méndez, presidente municipal de Solidaridad, entregó hoy obras de pavimentación, de guarniciones, de banquetas, de red de drenaje, de pozos de absorción y reforestación. Hubo en este acto oficial gratitud de la gente que reconoció el trabajo efectuado en su colonia. Se entregaron 15.384.31 metros lineales de guarniciones, 19.632.35 metros cuadrados de banquetas, 22 pozos de absorción, 16.259.3 metros cuadrados de pavimentación con carpeta asfáltica. Se sembraron 2.195 árboles de la región. Se realizaron 848.50 metros lineales de drenaje sanitario y la inversión fue de 13.133.500 pesos del ramo 20, 7.848.425.47 pesos de recursos provenientes del ramo 33 y 1.961.753.84 pesos de recursos propios del ayuntamiento, lo que en total sumaron 22.943.679.31 pesos de inversión total. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata.